¡Está sobra! Cuidado, cuidado que tiene huevos. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Oh, chiste! Che, me vas a tener que hacer un monumento. ¿Viste todas las cosas que compré? ¿Vale? Fíjate. Sí, gracias a un capo, pero me voy ahora porque está acá sobre, dale. No, 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 no. Esperá, no, no. ¿Sabés qué, Paloma? Yo estaba pensando que... A mí no me gusta que estés acá afuera, en el bosque. Y quizás si muevo un par de contactos, te puedo hacer entrar. ¿Qué te parece? ¿Qué estás loco? Yo no quiero entrar ahí. ¿Por qué? Mirá, yo no sé qué imagen tener en el ne, pero... Es lo mejor estar acá adentro. Es re groso, en serio. No, gracias, pero paso. No, pero en serio, Paloma, a mí no me gusta que estés acá afuera, sola. ¿Y quién te dijo que estoy sola? ¿Qué? ¿Tenés novio? No, amigos. Bueno, pero no tenés familia. ¿Y qué, vos sí? ¿Verdad que no tenías papás? No, bueno... Sí, pero bueno, tengo cierta contención. ¿Y cómo sería eso? Sí. Tengo techo, tengo comodidades, tengo abrigo, tengo comida, tengo amigos, estudios, tengo todo. ¿Y yo qué? Un montón de techos tengo. Verano poder mirar bajo las estrellas si quiero. ¿Qué mejor techo que ese? Comidas siempre me las arreglo. Amigos a patadas tengo. Y estudio, ¿viste? Profesión a masa. Sí, pero... Ponele... Libertad. Libertad no tenés. ¿Qué decís? Yo salgo allá adentro, voy a ir a donde quiera. ¿Vos podés? No. Mirá, Leon, yo no estoy sola, para nada. Pero me parece que vos sí. Estar solo es estar rodeado de gente y no tener a nadie que piense en vos. ¡Gracias!